Singa Puebla Soy Sofía Escobar Me gustaría tener el don de poder curar y ayudar a la gente con solo tocar En mi casa no existen los lujos Pero cuando sea famosa Voy a darle a mi familia todo lo que nunca han tenido Por eso estoy en la Academia Kids Lala Pequeña Sofía, hoy cantarás En la Academia tú brillas El Terremoto Sofía nos canta Corazón Bipolar Me levanto, me viene la cabeza, la duda que me pesa La física moral, porque me dejaste mal, porque mi temor me va a matar Soy un papas tal, espejo me reclama Pero haces falta que me creas Sí, pero estoy bien, voy a estar Te quiero estar, sí, sí, yo sé que sí Voy a bajar mi corazón Lo que me lo prefiero no llego Tengo que llorar Porque la verdad es que Si me lo sé, que quiero Si no te está Si me lo sé, que no No, no me voy a volar Si me lo sé, que quiero Si me lo sé, que quiero Si me lo sé, que quiero Si me lo sé, que ad gentleman No me voy a volar Si me lo sé, que quiero Si me lo sé, que quiero ¡Oh! La poblana que viene a darlo todo con su maravillosa energía y pasión, Sofía Escobar. ¡Qué bárbara, Alicia! Empieza su canción y tu voz es así, bien potente. Y luego te veo bailar y te mueves. Sé que estás cuidando lo del micrófono. ¿Vienes de una familia de artistas? Que cantan. ¿Que todos cantan? Sí. ¿Y tocan y son músicos y todo eso? A mí un pajarito me contó que uno de tus grandes sueños de cantar es porque te gusta ayudar, te gustaría ayudar a la gente. Esa es una de las cosas que más te gustan de cantar. Sí. Eso es muy bonito, porque entonces tienes un corazón muy bonito, muy tierno. Gracias. Y las vibraciones de la música sana curan enfermedades. Estoy de acuerdo, la música es la alegría del alma. Lola. Algo que me tranquiliza en ti es que nos demostraste en la audición el potencial que tienes vocalmente y hoy puedo ver una faceta de ti completamente diferente. Popeaste. Que este tipo de canciones a veces no se pueden hacer. Yo no sé popear. Yo no sé popear. Y tú lo lograste, lo hiciste muy bien y eso me gustó mucho en ti. Eso quiere decir que la podemos moldear y que pueden hacer con ella lo que sea. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que nos están viendo, pues a que vean esto, este programa, porque esto es único e irrepetible. Están viendo nacer estrellas y eso, créanme, de verdad, no se da todos los días. Nunca, jamás, en la historia de la televisión de este país se ha congregado tanto, tanto talento como el que hemos visto esta noche, Ingrid. Así que los invito a que estén con nosotros siempre. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que es increíble que esta noche tenemos a pequeñitos, que es su primera presentación profesional. Y parece que llevan esto haciéndolo toda la vida. Es algo realmente único y solamente todos los que estamos aquí y todos los que nos están sintonizando, tenemos la fortuna de poder ver cómo nacen las grandes estrellas del futuro en nuestro país. Así es que, aplauso para nuestros niños que están haciendo un trabajo increíble. Y, Víctor, ¿qué podrías decir de Sofía, de la encantadora Sofía? Mira, tú también eres una niña muy especial. A mí me produces emociones muy lindas, muy puras, muy bonitas. Y recuerdo cuando yo también estaba en su momento en la academia, ¿no? Viviendo una oportunidad, queriéndola aprovechar al máximo, al mil por ciento, no al cien, al mil. Así que, yo te agradezco que siempre demuestres que tienes todas las ganas de salir y superarte. Y el reto que tienen aquí, pues es muy fuerte. Solamente te quiero pedir un favor. Me dicen que sabes contar chistes muy divertidos. ¿Con los chistes? ¿No ves la cara de susto que estás poniendo? A mí me lo dijo un sopilote. ¿Me lo dijo un sopilote? ¿Me lo dijo un pajarito? Salve a la niña y cuéntenme un chiste, por favor. ¿Se sabe alguna adivinanza? ¿Se sabe alguna adivinanza? ¿Alguna dinámica práctica? ¿Ah, sí? A ver, cuéntenla, por favor. En una casa hay cuatro gatos y en cada esquina un gato. Cada gato tiene cuatro gatos. ¿Cuántos gatos hay? ¿Cuatro? Las esquinas de las casas. ¿Cuatro casas tienen cuatro gatos? No. ¿Las esquinas de las casas? ¿Es que depende cuántas esquinas hay en la casa? ¿Cuatro esquinas? Porque depende cuántos cuantos hay en la casa. Ah, en las esquinas de la casa. ¿Y son cuatro? Sí. ¿Y por qué no hay gatos? ¿Capace que también hay hembra? Está hablando. No, no tengo una idea. Mejor que Sofía nos diga la respuesta y por qué se sabe. A ver, a ver, yo qué bueno que tal. ¿Cuál es la respuesta, Sofía? Cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque se cuentan las esquinas de la casa. Y cada gato, o sea, está en una esquina y son cuatro. Desde el principio dijo la respuesta. Es una casa con cuatro gatos, que cada gato tiene una gata y no importa que sea mujer. Mejor votemos. ¿Querán tres gatos? ¿Qué le pareció Sofía, chicos? ¿Qué voto le van a dar? A las tres gatos. A las tres gatos. A las tres gatos. ¡Muchísimas gracias! ¡Corre con mami, Sofía! ¡Bravísimo! ¡Esto es maravilla! ¡Vamos, vamos, vamos!